Así que podemos poner directamente cadena punto, carácter, perdón, carácter en posición, cadena cero. Carácter, obtener valor numérico, carácter en posición, quit 12. Entero, tipo int, tipo int. ¿Se utilizaron para parsaint otro nombre? Bueno, como les decía yo la otra vez, simplemente lo comentan, no es necesario que utilicen exactamente este mismo nombre. A un costado, o quizás antes de esta línea, uno podría comentar, escribí en pseudocódigo, pseudocódigo, transformar entero a parseint. Esa es la idea, que ustedes escriban si es que ya lo hicieron, para no tener que estar cambiando absolutamente todo. Bueno, esta anotación, si no me confundo, carácter, punto, isDigit, significa que este método isDigit está dentro de una clase que se llama carácter. Es como la clase Math, que nosotros escribimos a veces Math.Pow o Math.SquartRoot, que es SQRT, Math. Math es como una librería de métodos. IsDigit está dentro de carácter, así como Pow y SQRT están dentro de Math. Bueno, ahí les queda ya, digamos, la respuesta. Me olvidé de nombrar las variables como variables antes de consultar. Bueno, por supuesto, todas las variables ya las sabes definir. Todas las variables que voy a utilizar son enteras, perdón, son de los tipos de datos primitivos o de tipo texto. Bueno, si tienen alguna consulta, pueden activar el micrófono sin miedo y consultar. Incluso podemos compartir pantalla. Buenas tardes, profesor. Buenas, ¿cómo estás? Todo bien. Quería consultarle, con mi compañera usamos tu char array para un módulo y no sabemos cómo sería en pseudocódigo. ¿Cómo es el método? ¿Lo podés compartir en pantalla o si no, escribir en el chat, como quieras? Sí, lo comparto en pantalla si quiere para que vea cómo lo hicimos. Buenísimo. Ahí creo que ya se está viendo. La idea que teníamos es este, el tu char array, ¿cómo se pondría en pseudocódigo? A ver, ¿podés ampliar un poquitito más? Sí. No. 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 Claro, lo que pasa es que ahí estás utilizando un arreglo de caracteres, ¿no? Sí, porque nosotros teníamos que mostrar la consecutiva de una patente y analizamos el caso de que la patente termina en 999, entonces íbamos a tener que incrementar una letra. Entonces, una vez incrementada la letra, el problema era reemplazarla en la cadena. Probamos usando el replace, una de las funciones que es replace, y no nos funcionó. Entonces, estuvimos investigando y encontramos un módulo que lo explicaban así, y bueno, lo modificamos un poco y hicimos esto. Claro, pero arreglos, habíamos hablado ya en la clase anterior, ¿qué no vamos a utilizar? Ah, bien. Por ejemplo, char arreglo, el tipo que tenés acá, char array, esta variable es de tipo arreglo de caracteres, y no vamos a utilizar arreglos porque escapa a los alcances de la materia. De hecho, es un tema que lo vamos a ver recién en el segundo cuatrimestre en la materia de desarrollo de algoritmos. Así que lo que tenés que tratar de hacer es lo siguiente. Vos podés recuperar un substream, digamos, de la cadena que tenés que procesar, ¿no? ¿Qué elementos tenés en tu trabajo? ¿Qué son quids? ¿Qué son números de teléfono? ¿Qué son? Son patentes. Son patentes. Justo acá arriba estaba. Bien. Bueno, mirá, yo te cuento cómo deberías hacer. Esa patente tendrá tres números, sí, tres números, que son tres dígitos, en una posición determinada. Vos podés recuperar esos tres caracteres a través o podés extraer con el método substream, desde una posición hasta otra posición, esa cadena de caracteres. La podés enviar a un método, ¿sí? Que esa cadena de caracteres te la transforme en un número de tres dígitos, de tipo entero. Es decir, podés llamar un método, que se llame transformar cadena a número, que retorne como resultado un entero. ¿Y cómo lo vas a hacer? Simplemente tenés que recorrer esa cadena de caracteres a través de uno de los recorridos, ¿sí? Que va a ser un recorrido total, vas a tener que ir desde el inicio hasta el fin, y por cada uno de los caracteres, ¿sí? Que van a ser números, lo vas a tener que transformar en un dígito, ¿sí? Por ejemplo, el carácter menos significativo, supongamos que la cadena de caracteres es la cadena de caracteres 321, ¿sí? Bueno, el menos significativo es el 1. Luego, cuando obtengas el 2, lo vas a tener que multiplicar por 10. Y luego, cuando obtengas el primer dígito, ¿sí? Lo vas a tener que multiplicar por 100. Entonces, perdón, volvamos al ejemplo. Voy a compartir un minutito, Panta, así queda... Sí, sí. ¿Bien? ¿Acá están viendo? Sí, se ve. Bueno, la idea es que vos crees un módulo que se llame transformar cadena a entero. ¿Sí? Que recibe como parámetro una cadena. Le vamos a llamar cadena. Y que retoma un número entero. Un entero. ¿Sí? Y el módulo transformar cadena entero. Lo que va a hacer este módulo es procesar la cadena, ¿sí? Y la va a tener que procesar con una estructura repetitiva para... Y esta estructura repetitiva, ¿sí? Bueno, vos ya sabés que las patentes, que la cadena que vos vas a enviar a este módulo, tiene tres caracteres nada más. ¿Sí? Bueno, lo puedo hacer... Disculpe, se refiere, tres caracteres se refiere a los tres números finales, ¿no? Vos estás trabajando... No, disculpe, sí, tres letras primeras y después tengo los números. A este método le tenés que enviar directamente la cadena que corresponde a los números de la patente. ¿Sí? ¿Es una patente nueva o vieja? Es de las patentes anteriores. De las anteriores. Entonces tiene tres números. Entonces supongamos que en una zona del programa principal, vos a una variable, que es de tipo texto, ¿sí? Vos en esta variable de tipo texto tenés una patente. ¿Sí? Y vos la patente la ingresó al usuario, ¿sí? A través de algún método, un método, qué sé yo, teclado in, deadline. Supongamos que lo ingresó al usuario. Bueno. Lo que vas a hacer es extraer, ¿sí? Cuando vos quieras transformar los caracteres que corresponden al número, al número de la patente, ¿no? Cuando lo necesites, lo que vas a tener que hacer es, a una variable entera, número, le vas a tener que asignar, ¿sí? El resultado de haber invocado a transformar cadena a entero el substring, estamos escribiéndolo en solo código, ¿no? Entonces, de la subcadena de patente, patente con minúscula, patente desde la posición, a ver, las letras, porque es una patente vieja, las letras están en la posición 0, 1 y 2, es decir, que vamos a ir desde la posición 3. El método subcadena admitía que le enviemos una posición inicial y la final sin considerarla, y había también otro método que era subcadena, que era a partir de qué posición, de la posición 3, ¿sí? En este caso. Si indicamos de la posición 3, significa que va a ir 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, le estamos enviando directamente la parte de la patente que refiere a los tres caracteres que representan el número de la patente, ¿sí? Sin un para, ¿vos qué harías? Lo que harías es, vas a tener que convertir, lo podés hacer todo con métodos, compartir cada carácter que es numérico en su número correspondiente, ¿sí? Entonces, lo que haces es, a ver, carácter, vamos a utilizar tres variables caracteres, uno que va a representar el dígito uno, el dígito dos, el dígito tres, ¿sí? El dígito uno, imagínate que es el dígito menos significativo, si la patente es 3, 21, uno es la posición menos significativa y la vamos a representar con la variable dígito uno, ¿sí? Primero tenemos que extraer ese dígito, esto es, carácter en posición, de cadena, en la posición, en la posición 2. Vamos a extraer cada uno de estos dígitos, que en realidad son caracteres, porque estamos manipulando una cadena de caracteres que tiene tres caracteres, cero, uno y dos, ¿sí? Acá tenemos en dígito uno, dos y tres, cada uno de los dígitos, pero siguen siendo caracteres, los tenemos que transformar en números, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar tres números enteros, entero, d1, d2, d3, ¿sí? y en d1, que es un entero, le vamos a asignar a transformar carácter en dígito, y le vamos a enviar el dígito uno. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo directamente sin utilizar ninguna otra función, simplemente con lo que nosotros conocemos de 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 RPA. Y no estoy utilizando una estructura repetitiva porque son tres dígitos, si tuviéramos una cadena que fuera diez, estuviera compuesta por más elementos, bueno, igual lo podemos transformar después de este tema, pero al menos primero entendámoslo así. El dígito dos y el dígito tres ¿sí? Donde este método transformar carácter en dígito lo que va a hacer es si el carácter es el carácter cero devuelve el dígito cero y lo que vamos a retornar acá como resultado es d3 multiplicado multiplicado por cien más d2 multiplicado por diez más d1 y ahí devolvemos el número y ahora lo que vamos a hacer es crear otro módulo el módulo que se llama transformar carácter en dígito que recibe un carácter vamos a llamarle car que retoma un dígito para hacer eso lo que tenemos que hacer es una estructura según según car o sea si car es igual a cero respuesta como que hay que definir una variable entera respuesta es igual a cero bueno y cada uno de los casos 2 3 4 5 6 7 8 y 9 porque son 10 dígitos ¿sí? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 5 1 2 2 3 3 3 4 4 5 7 8 8 8 8 9 8 10 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 20 22 22 22 22 22 22 23 23 22 23 24 Va desde la posición cero a la posición dos. ¿Sí? Cero a la posición dos. Entonces, el carácter que está en la posición dos es el menos significativo, por eso acá le sumo de uno, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque extraje el carácter que está en la posición dos y se lo asigné a un carácter, a una variable de carácter que se llama DIG1. Esa variable de carácter se la pasé como parámetro el método de transformar carácter en dígito, que transforma el carácter en un entero y lo asignamos a D1. Entonces, D1 sumado de 2 por 10 más de 3 por 100 es el número justamente que vos querés obtener. Es decir, estás transformando esa cadena que representa un número, lo estás transformando en entero. ¿Sí? Ahora veamos, un detalle. Cuando vos leas la patente, vas a tener que llamar al módulo 1 para verificar que esté bien, que esa patente sea correcta. Es decir, que los tres primeros sean letras, que los tres últimos sean números. ¿Sí? Y luego, cuando quieras operar con el número de la patente, vas a tener que llamar a un módulo que se llame transformar cadena en entero. Y una vez que ya sea numérico, bueno, a ese número lo vas a poder incrementar en uno, en una unidad, si es que querés componer una nueva patente con el número incrementado en uno. Pero esta es la idea. Es decir, a ver, si bien la propuesta que yo les hacía era, bueno, si quieren utilizar otro método de cadena de caracteres no hay problema. ¿Sí? Todos esos métodos que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Los pueden también construir de esta forma, ¿sí? Estos dos métodos permiten transformar una cadena en el número que le corresponde a esa cadena de caracteres que está representado por dígitos. El tema es que, si bien tienen libertad de usar métodos de cadena de caracteres, lo que no es posible es utilizar arreglos de caracteres como vos estabas brindando como solución. ¿Sí? Entonces trata de utilizar y de definir tus propios módulos y siempre modularizando, como en este caso. ¿Se entiende? Sí, esta parte de los números, nosotras lo habíamos logrado solucionar. Bueno, decidimos usar un arreglo porque la duda era, supongamos que tenemos una patente que es triple A, triple 9. Su consecutiva sería A, A, B, triple 0. O sea que ahí tenemos que incrementar una de las letras. Esa era, más que nada, nuestra duda y por eso es que habíamos usado un arreglo. Claro, ¿qué te dice el enunciado? El enunciado dice... ¿Lo podés compartir al enunciado? Sí, ahí lo busco y lo comparto. Porque, si no me confundo, la idea, la complejidad de ese módulo era para todos igual. Era simplemente incrementar en una unidad la parte numérica, no la parte de letras. Sí, entonces, por ejemplo, aquel que le tocó teléfono, una vez transformado esa cadena o subcadena, que son números, sin el guión del teléfono, una vez que lo transformó entero, le suma uno. Aquel que tiene código de vuelo, incrementa solamente en uno la parte numérica, pero la parte alfanumérica de la patente, las letras, no es necesario incrementarlo. Claro, ahí lo compartí por el chat, lo que dice el módulo. Nosotras se nos había ocurrido eso, porque si no, según lo que usted está diciendo, quedaría triple A, triple 9, nos quedaría, o sea, con ceros únicamente, pero seguiría siendo, la parte de las letras seguiría exactamente igual. Claro, esa es la idea. El número, la parte numérica, es decir, que está incrementado en una unidad. Pero la parte alfanumérica no. Ah, bien. O sea, nos la complicamos nosotras, entonces la interpretamos de otra forma. Claro, no hay problema. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, yo... Ah, ¿querés preguntar, Gastón? No, pregunta, pregunta. Ah, bueno, es rápido. ¿Tengo una consulta sobre el enunciado? Sí, ¿lo puedes compartir? Sí. Estás compartiendo vos, no sé si me va a dejar. Ah, a ver, para compartir. Ahí debería estar. Ahí está empezando, sí. Bien, lo habías dicho ayer, o la vez anterior, pero para confirmar, nosotros tenemos el trabajo de los quit, y el módulo 5 pide ingresar una secuencia de quits y que retorne el que tiene el menor DNI. Sí. Y después, el módulo 8, dice idem módulo 5, bueno, la secuencia la recibe en un solo string, y retorna el mayor DNI. ¿Esto es el mayor DNI? El 8 es el mayor DNI. Claro. Claro, como dice idem módulo 5. Claro. Sí, en realidad, lo decíamos el miércoles también, quizás, tendríamos que haber re-redactado el módulo 8 y el 9. Porque en realidad, no es tan idem, ¿viste? Primero, no le pedimos al usuario cada uno de los quits, uno a uno, preguntándole si desea continuar, porque en este caso recibimos toda la cadena de caracteres que incluye todos los quits que él quiso escribir, y tampoco es tan similar porque uno pide el menor y este pide el mayor. Bien. Siguiendo lo mismo, acá viste el menú. En la parte cuando pide el módulo 5, dice el más grande también. Entonces, la duda era también si en los dos es el más grande o en el 5 sigue siendo el menor. Bueno, ahí no es coherente el enunciado. A veces, por intentar, digamos, hacer varios enunciados, decimos 11 distintos, bueno, ahí dos por tres surgen estos pequeños detalles. Hace así, considera, está bueno que puedas hacer el 5 con el menor y el 8 con el mayor. Bien. ¿Para qué? Para que podamos ver que calculas bien, sabes calcular el menor y sabes calcular el mayor. Bueno, bueno, era eso entonces, era esa duda. Bien. Gracias. Muy bien. Profesor. Sí. Para la entrega, nosotros tenemos que subir, subimos el código en un PDF y subimos el Java copiado o tenemos que subir el punto Java. El punto Java. Lo pueden subir todo en una carpeta comprimida, en un archivo comprimido, perdón, que incluya el PDF y el punto Java. El punto Java. Bueno. Sí. Yo ayer les envié, seguramente lo han recibido, un email en el cual les envié el link de la clase pasada. Y a su vez le mandé un esqueleto de lo que sería el módulo 8 y el módulo 9 a muy alto nivel. ¿Lo recibieron? Yo creo que no. Bueno, acá la mayoría lo tienen que haber recibido. Cristian, pasáselo a Gastón, ¿sí? La idea es que lean ese mail porque, a ver, a ver si lo puedo copiar. De paso también lo vemos. Espérenme un minutito que tengo que abrir el correo. Bien. Gracias. Gracias, hopedú. Gracias. 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 Voy a volver a compartir pantalla que acá lo tengo. La idea es la siguiente, en el mail que yo les copié, les copié una idea de cómo debería ser, digamos, el módulo 8 a alto nivel. El módulo 8 procesa dos cadenas, una cadena que le pedimos al usuario, imaginemos que estamos procesando, que tenemos el ejemplo de patentes, por decir algo. Bueno, cadena 1 va a obtener una cadena que va a representar una única patente, y cadena 2 representa una cadena de caracteres que tiene un conjunto de patentes. Imaginemos que este módulo 8 tiene que buscar, tiene que encontrar, a ver, esperen un minuto. El módulo 8, ¿qué les pedía? El módulo 8 les pedía... Ah, no, está bien. Perdón, empiezo de vuelta. El módulo 8 tenía una cadena de caracteres larga, que incluía un montón de patentes, o un montón de códigos de aeropuertos, o un montón de horarios. Entonces, la idea es la siguiente, que llamen un módulo que se llama obtener cadena válida, que este módulo, obtener cadena válida, le va a pedir al usuario una cadena de caracteres. Va a chequear que esa cadena de caracteres está compuesta por patentes válidas, pero si en algún momento la patente no es válida, le va a volver a pedir otra cadena de caracteres, diciéndole, bueno, su cadena ingresada no incluye patentes bien escritas, o no incluye patentes correctas. Por favor, vuelva a ingresar una nueva cadena. Y va a volver a chequear, es decir, ese rechiqueo lo tiene que hacer dentro de una estructura repetitiva hasta que la cadena ingresada sea correcta. Una vez que es correcta, bueno, este método, obtener cadena válida, lo devuelve y se lo asignamos a la cadena 1. Dentro de este método vamos a leer una cadena solicitada por el usuario y hasta que no sea válida, no la vamos a retornar como resultado de este método. Una vez que encontramos que la cadena es válida, se la asignamos a cadena 1. Luego, podemos llamar a otro método que, dada la cadena 1, que ya sabemos que es válida, que contiene patentes válidas, se lo pasamos como parámetro a otro método que se llama obtener el menor elemento. Por ejemplo, si hay que obtener la menor patente o el menor código de aeropuerto o el menor horario. Y este método que obtiene el menor me devuelve justamente la patente menor o el código de aeropuerto menor, ¿sí? Y después mostramos por pantalla que el mayor o el menor elemento, según sea el caso, es la cadena 2 retornada por este otro método. Ustedes seguramente ya lo han resuelto en módulo 8, ¿sí? Pero es importante que piensen en términos de cómo estructurar el esqueleto del módulo 8 de alguna forma. Y la propuesta es, primero obtener una cadena de caracteres válida, ¿sí? En un método, ¿sí? En el caso de que la cadena de caracteres no sea válida, volver a pedirle otro. Y en el momento que sea válida, recién este método obtener cadena válida, va a retornar esa cadena que es válida. Y después, sobre esta devolución, vamos a, sabiendo que la cadena de caracteres está compuesta por patentes válidas, recién de esa cadena obtenemos el menor elemento. ¿Sí? Lo mismo pasa con el módulo 9. Módulo 9, ahí en realidad le teníamos que pedir al usuario una cadena que representaba una sola patente, y le íbamos a pedir al usuario también una cadena de caracteres que contiene un montón de patentes. Entonces, lo que hacemos primero es obtener una patente, o obtener un código de aeropuerto, que tiene que ser válido, ¿sí? Entonces, este método obtener patente al cual invocamos, le va a pedir al usuario una cadena de caracteres que va a representar una patente, el usuario ingresa una cadena, y si la patente no es válida, le va a decir, ingrese otra patente porque su cadena de caracteres no es correcta. Y luego se lo va a pedir tantas veces hasta que el usuario ingrese una cadena correcta. Una vez que ingresó la cadena correcta, tendríamos que llamar dentro de este método al módulo 1, que verifica que la patente es correcta, ¿sí? Y retornamos la patente que es correcta asignándoselo a cadena 1, ¿sí? Y bueno, esa es la idea. Es tener una estructura de tal forma de poder llamar a distintos módulos, uno que me permite obtener una patente válida, y otros que me permiten comprobar que una cadena de caracteres está compuesta por un conjunto de patentes válidas. Una vez que sabemos que el conjunto de patentes válidas es correcto, vamos a llamar a otro método que se llama obtener cantidad de ocurrencias de la patente ingresada inicialmente por el usuario en el conjunto de patentes ingresados en la cadena 2. La idea que yo les quise transmitir en el email es que piensen siempre hacer distintas partes de lo que tienen que hacer en distintos métodos. Esa es la idea de modularizar. Si alguno no tiene el email, ¿sí? El email que yo les envié ayer, como Gastón dijo que no lo tenía, escriba su email ahí en el chat, así la reenvío ahora mismo el email que les envié el miércoles. Vale, se lo envié ayer creo esto. Si algún otro no recibió el email, me dice. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si ustedes en algún momento, cuando vean ese email, empiezan a rehacer algunos módulos y los empiezan a modularizar de una mejor forma, es mejor, ¿saben por qué? Porque no van a tener reentregas, no van a tener que hacer una reentrega, porque lo van a ver pensado de una manera más modular. Te escucho Bianca o Blanca, no me acuerdo. Bianca, sí. En el chat teníamos el trabajo de horarios, ahora lo comparto. Ah, está compartiendo usted. Ah, ya lo paro. Lo comparto. Bueno, mi consulta era con el módulo 9, que dice idemo al módulo 6, pero la secuencia de horarios es recibida en un string. El módulo 6 decía, bueno, que tenía que mostrarle si estaba duplicado en la secuencia ingresada y cuántas ocurrencias se encontraban del mismo. Entonces mi pregunta es si en este también hay que mostrarle si está duplicado o no, o solamente la cantidad de ocurrencias, porque miraba acá lo que decía el menú y solamente habla de ocurrencias, no habla de si está duplicado o no. Cantidad de ocurrencias es suficiente. Ah, bien, bien, bien. Entonces pedirías un horario y por otro lado pedirías una cadena de caracteres que está compuesta por un conjunto de horarios y vas a ver, vas a tratar de comprobar cuántas veces está repetido ese primer horario que ingresó el usuario en la cadena que ingresó después. Ah, bien, bien, ok. Ok, y en este caso, en el módulo 6, nosotros le habíamos puesto, bueno, que si la cantidad de ocurrencias del horario que estaba buscando era mayor a 2, bueno, que le diga que el horario estaba duplicado y que le muestre la cantidad de veces. En el caso en el que no esté duplicado también deberíamos mostrarle cuántas veces está, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bien, bueno, entonces esas serían todas mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, fíjense que muchas veces el enunciado es, a veces, revela el tema de los requerimientos. Es decir, es muy importante cuando uno va a programar tener bien claro qué es lo que hay que hacer. Además de saber hacerlo en forma modular, sin duda, de emplear las estructuras adecuadas, como en este caso cadena de caracteres, con recorridos parciales y totales y demás. La mayoría de las preguntas se han dado en el módulo 8 y 9 que decía Iden 5 y 6, cuando en realidad no es tan Iden, ¿sí? Y, bueno, son preguntas que hacen más a que, bueno, que el enunciado tendría que haber sido tal vez redactado de una manera más clara. Pero, bueno, para eso estamos. Para eso hicimos esta ronda de clases de consultas y de preguntas. ¿Alguna otra consulta? ¿Profe? ¿Tenía otra duda de la entrega? ¿Nosotros tenemos que especificar, por ejemplo, no sé, al principio del seguro código, antes, digamos, ¿quién se va a hacer cargo de la parte del seguro código, del Java, o eso? Sí, eso al comienzo. En el PDF que van a agregar, donde tiene el seguro código, al principio pueden poner trabajo, el nombre de los dos integrantes del trabajo, esto es muy importante, ¿sí? Nunca falta algún trabajo que no tiene nombre, la idea es evitar esa situación. Entonces, el trabajo tiene que tener en el PDF el nombre de cada uno de los dos integrantes, ¿sí? Pueden poner el nombre del trabajo que recibieron, por ejemplo, horarios, o patentes nuevas, patentes viejas, números telefónicos, tal cual les dice el trabajo en el enunciado, título, ¿no? Y luego ponen María, responsable del seguro código, Juan, responsable de Java. En realidad, a ver, como yo le decía el miércoles pasado, esa responsabilidad es para que ustedes sean responsables de una parte, para que hagan una última mirada, es decir, que antes de subir el trabajo se den una oportunidad dentro del grupo de decir, bueno, revisar lo último que falta vos, yo también reviso lo mío, mañana nos encontramos y si está todo ok, bueno, le damos para adelante. Hay que revisar, cada uno va a revisar una parte en relación con la del otro, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si María está a cargo del seguro código, lo tiene que revisar, que esté bien el seguro código, ¿sí? Por ejemplo, cosas que son tontas, pero hay que chequearlas. Si el método devuelve algo, la instrucción de retornar es la última instrucción del método, ¿sí? O del módulo, perdón, del módulo. Si el módulo retorna un algo, una variable de un tipo determinado, bueno, la última instrucción es retornar, ¿sí? A veces se olvidan al retornar. Que todos los para tengan un fin para, que todos los sí tengan un fin sí, que todos los mientras tengan un fin mientras. Si hay alternativas que están combinadas, bueno, que cada sí tenga su fin sí, ¿sí? Después, ¿qué más puedo chequear? Puedo chequear que tanto en pseudocódigo como en Java existe un comentario de cuál es el objetivo de ese método y un comentario para cada uno de sus parámetros, eso es muy importante, ¿sí? Comentario para el objetivo del método o módulo y un comentario para cada parámetro, para saber cuál es el propósito de cada parámetro, ¿sí? Después, chequeo que el nombre de las variables sea significativo, que la anotación utilizada en el nombre de la variable sea inficaps, ¿sí? Que si hay más de dos palabras que componen el nombre, a partir de la segunda palabra, su inicial está con mayúscula, que el nombre que utilicé en el pseudocódigo sea el mismo nombre que utilizamos en Java, que las estructuras que utilicé en el pseudocódigo sean las estructuras utilizadas en Java, ¿sí? No puede haber una estructura alternativa en uno y esa misma estructura estará ausente en Java. Esas correspondencias, esas coherencias deberían existir. Y luego como un todo, ¿no? Es decir, si hay 10 módulos en Java o 30 módulos en Java, hay 30 módulos en pseudocódigo, ¿sí? La propuesta siempre es, bueno, la idea es que uno hace primero un esqueleto de la solución en pseudocódigo para después pasar en Java. No es al revés, bueno, me pongo a escribir en Java y después lo paso a pseudocódigo. La idea es que inicialmente uno hace un bosquejo de la solución en pseudocódigo y después lo transforma en Java. Pero bueno, en este caso tratamos de que ustedes comiencen a pensar en pseudocódigo de una manera más genérica, más amplia, no tan dependiente del lenguaje de programación. Porque en pseudocódigo ustedes tienen la escritura genérica de las estructuras de control, como por ejemplo las alternativas simples o dobles, sí, fin sí, sí, entonces, si no, fin sí, para la doble, ¿sí? El entonces también es importante no olvidárselo para la cláusula sí. Y piensa en pseudocódigo también en cada una de los tipos de estructuras repetitivas, mientras, fin, mientras, repetir hasta, para, fin, para, todo en términos genéricos. Si uno comienza a pensar en términos genéricos, en términos de pseudocódigo, empieza a abstraerse del lenguaje de programación específico. Es decir, hoy programamos en Java, pero quizás dentro de unos años ustedes tienen que trabajar en una empresa o trabajar para un organismo estatal y no van a emplear y no van a emplear Java, capaz que emplean otro lenguaje que se llame Python o C++ o cualquier lenguaje de programación porque hay cientos de lenguajes de programación en el mundo. Pero al haber aprendido las estructuras de control genéricas y al haber pensado en pseudocódigo no les va a costar apropiarse y conocer un nuevo lenguaje de programación porque van a tener las estructuras básicas bien formadas y bien afianzadas en su conocimiento que les va a permitir abordar cualquier lenguaje de programación a partir de estas estructuras básicas las estructuras básicas que vemos en esta materia son fundamentalmente las tres estructuras de control que son alternativas repetitivas y secuencia todo cualquier programa ese es el teorema del Ixtra que les había mencionado una vez en una clase cualquier programa cualquier sistema que está elaborado con software se puede construir a partir de estas tres estructuras de control es decir son tan potentes que con estas tres estructuras de control más modularización podríamos construir cualquier programa y ustedes dicen bueno entonces en esta materia aprendieron todo no aprendieron lo más importante las estructuras en sí luego van a aprender tanto en desarrollo como en estructuras como en programación orientada a objetos y un montón de otras materias nuevos constructores nuevos paradigmas de programación otros lenguajes de programación otros conceptos fundamentales de la programación pero estas tres estructuras son muy potentes muy potentes y les permiten construir un montón de programas ya lo pueden comprobar de hecho que cualquier método que hayan utilizado de cadena de caracteres ustedes podrían construir su método análogo si por ejemplo el método contains o el método substream ustedes lo podrían programar desde cero es decir escribir un método subcadena en lugar de utilizar el método substream porque con las estructuras de control que conocen y con las tres con los tres métodos básicos que son longitud de cadena carácter en posición como el charat y el equals pueden construir todos los métodos que existen para cadena de caracteres en la próxima materia que es ahí pregunta Luca bueno vamos a ver también pseudocódigo pero no vamos a vamos a ver métodos de ordenamiento por ejemplo métodos de búsqueda si vamos a tener por ejemplo una colección de elementos un conjunto de edades por ejemplo o un conjunto de si imaginemos edades edades de alumnos y vamos a tener distintos métodos para ordenar esas edades de menor a mayor o de mayor a menor y lo vamos a ordenar con distintos métodos que son que tienen distinta complejidad y distinta eficiencia uno respecto de otro hay algunos que son más eficientes que otros y son métodos de ordenamiento ese es uno de los temas otro de los temas es arreglos que si ustedes ya tienen esta experiencia y esta práctica en cadena de caracteres arreglos no les va a resultar difícil y además de arreglos unidimensionales vamos a ver matrices que seguramente las han visto en álgebra y vamos a poder operar con matrices sumarlas restarlas multiplicar dos matrices entre sí todo a través de algoritmos y también vamos a ver tipos de datos abstractos que eso es lo más interesante de la materia de desarrollo de algoritmos en el cual ustedes van a poder crear sus propios tipos eso es algo que vamos a ver ya más adelante por ahora no lo no lo hemos pensado pero ustedes ya saben lo que es un tipo de dato un tipo de dato determina los valores admisibles de una variable y las operaciones que se pueden hacer con esa variable bueno ustedes van a poder crear sus propios tipos es decir van a poder crear un molde a partir de ese molde van a crear objetos de ese molde y los valores admisibles que reciben esos objetos de ese molde los van a determinar ustedes en conjunto con las operaciones que pueden hacer sobre esos objetos pero todo eso es parte de la siguiente materia que es muy interesante que la vamos a tratar de hacer de la misma forma con una promoción una condición de promoción con completando cuestionarios entregando algún trabajo ahí sí ahí es para todos obligatorios la entrega de uno o dos trabajos eso lo vamos a resolver después con los ayudantes generalmente hay nuevos ayudantes y bueno ya los vamos a presentar la materia ustedes no sé si recibieron novedades respecto del calendario académico pero ahora en las dos próximas semanas hay un receso nosotros después del receso los vamos a citar para una pequeña defensa no va a durar más de entre media hora y 40 minutos con cada uno lo más probable que sea media hora y tiene que ser esperamos que así sea una ¿cómo se puede decir? un momento no tanto de evaluación oral para nada es un tema de poder hablar sobre el trabajo que ustedes hicieron recordando cómo lo construyeron por qué utilizaron tal estructura y no otra por qué hicieron un recorrido total y no parcial esas cosas son las que tienen que pensar que son las estrategias que uno emplea a la hora de diseñar un algoritmo ¿por qué crearon un módulo? ¿por qué no lo crearon? quizás le preguntamos ¿por qué utilizaron tal método? y así la idea es que la defensa va a ser en a partir de finales de julio sí porque el 27 el lunes 27 de julio ya terminó el receso el receso son las dos próximas semanas a partir del 27 de julio comienza el periodo de completación se le llama porque completa lo que no se terminó de hacer en el cursado y va desde el 27 de julio hasta finales de agosto nosotros vamos a tratar de emplear la menor cantidad de tiempo con ustedes es decir ¿qué nos resta? ustedes entregan el trabajo el día lo pueden entregar hoy hasta el día lunes el lunes a las 15 se cierra el tiempo de entrega del trabajo bueno lo corregimos durante el receso lo vamos lo vamos a corregir y en la semana del 27 entre el 27 y el 31 de julio que es la última semana de julio ya le vamos a indicar si algún grupo tiene que hacer alguna reentrega y aquellos que no tienen que hacer reentrega le vamos a sugerir un horario de defensa media hora de defensa en el cual ustedes dos van a el grupo formado por dos va a estar en conjunto con un par de docentes que le va a hacer algunas consultas sobre el trabajo y ahí listo ya terminaron y promocionaron la materia que seguramente van a promocionar entre un 8 y un 10 el alumno que es de promoción es porque sacó más de 8 en cada uno de los parciales si el trabajo está flojito le pondremos un 8 y si el trabajo está bueno que va a ser la mayoría de los casos les va a quedar un 10 quizás en algún caso pueda haber un 9 pero el trabajo tiene que estar aprobado porque son alumnos de promoción así que lo importante es adquirir seguridad revisarlo ser criterioso en la construcción del trabajo que es el primer trabajo que presentan y después bueno la suerte que tienen de no tener que rendir final porque con este trabajo más los 80 puntos que han sacado en cada uno de los parciales les ha permitido alcanzar una condición de promoción y bueno hay que mirarse un poquitito más para terminar el trabajo lo mejor posible y bueno y ya dejan de pensar digamos en RPA hasta la próxima materia que es desarrollo que comienza a finales de agosto finales de agosto sí finales de agosto creo que el periodo de completación termina en la anteúltima semana de agosto si no me confundo la última semana de agosto la primera de septiembre ya empezamos con desarrollo de algoritmos ahí hay una carga horaria que es un poco más grande que la de RPA RPA tenía dos horas de teoría dos horas de práctica creo que desarrollo tiene seis horas dos horas de teoría y cuatro horas de práctica hay más práctica que hay que hacer hay que hacer mucha más práctica a ver si hay alguna consulta en la defensa va a ser de a dos con el compañero tal cual la defensa va a estar vamos a hacerla de a dos por grupo en algún momento le preguntamos a uno en otro momento le preguntamos a otro fundamentalmente tratamos de verificar lo mínimo que no se han copiado al trabajo que lo han hecho ustedes entonces la idea es que pueden argumentar por qué lo hicieron de esa forma por qué emplean una estructura determinada por qué hicieron un recorrido parcial o por qué hicieron un total cómo construyeron el recorrido parcial y así ¿alguna otra consulta? ¿no? bueno entonces esta sería la última clase de la materia con ustedes el próximo encuentro ya sería directamente el momento de poder compartir y defender el trabajo ¿sí? no olviden de subir la tarea de subir la tarea antes del lunes ¿cómo se ponen comillas dentro del escribir? en pseudocódigo a ver el de comillas dentro del escribir simplemente lo tipiás no sé a qué te referís con cómo se ponen comillas dentro del escribir si primero hicimos el Java y el pseudocódigo luego hay que tener en cuenta los comentarios también los comentarios tienen que ser los mismos en uno y en otro ¿sí? y como les decía el espíritu digamos de la materia era que siempre que ustedes van a construir algo desde cero como un módulo primero hay que pensarlo a nivel del pseudocódigo y después vamos al Java ¿sí? uno siempre o ustedes pueden ser muy ansiosos y quieren escribirlo directamente en Java siempre es conveniente pensarlo en términos más genéricos en términos más abstractos ¿sí? la abstracción la podemos realizar pues los mecanismos de abstracción son más propicios cuando uno lo hace en pseudocódigo y no en Java directamente ¿sí? la tarea de programación es una de las tareas del licenciado pero no es la única el licenciado en sistemas o el licenciado en ciencias de la computación no es un programador va a tener que programar y a veces no va a tener que programar porque va a tener otro tipo de tareas ¿sí? pero tiene que saber programar a veces va a tener que conducir un equipo de programadores va a tener que liderar un proyecto de software ¿sí? entonces al tener que ver programas desde un punto de vista más abstracto hay que pensar en pseudocódigo y también vamos a ver en desarrollo de algoritmos que vamos a representar de otra forma también a nuestros programas a través de clases ¿sí? hay otro tipo de construcción y de mirada respecto del código fuente ¿sí? no todo es código el código es un modelo de la solución pero hay otros modelos más abstractos como son la escritura en pseudocódigo los diagramas de clases y otros tipos de diagramas que vamos a ver a partir de la materia que continúa que el desarrollo de algoritmos a ver ¿cómo se ponen las comillas dentro del escribir? vos te referís a lo que nosotros vimos en ¿cómo mostrar comillas en la salida por pantalla? ¿sí? tenés que utilizar un carácter de escape pero eso es en Java ¿sí? eso es en Java a ver esto ya lo vimos está en una de las clases teóricas ¿sí? pero la idea es que en Java cuando vos querés mostrar una comilla en la salida bueno por ejemplo quiero escribir entre comillas a ver la barra creen que no tengo la barra a mano a ver si esperenme un minutito y no 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 Si nosotros escribimos en Java esto, por pantalla te va a figurar la palabra Java encerrada entre comillas. La pregunta tuya debería haber sido formulada de otra forma, es decir, ¿cómo mostrar comillas dobles en la salida por pantalla? Bueno, hay que utilizar el carácter de escape, esto lo vimos ya en una clase de teoría y está subido en uno de los videos. ¿Sí? Barra comillas permite que estas comillas salgan por la salida, ¿sí? Por pantalla. Esta comilla va a encerrar a Java, va a ser la comilla doble del comienzo y esta es la comilla doble que encierra la palabra Java en la salida por pantalla del final. Y estas otras comillas son los delimitadores de la cadena de caracteres que está incluida entre el inicio y el final. Es decir, que la barra actúa como un carácter de escape. Eso lo hemos explicado ya en teoría. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, no hay problema. Un segundo código, el carácter de escape es barra. Es el mismo carácter de escape. Bueno, vamos a dejar acá, si no hay otra consulta dejamos acá. Traten de hacer lo mejor posible el trabajo, completar lo último que les falte y de última revisen las clases que hemos hecho respecto al trabajo. Bueno, que tengan un lindo finde y nos vemos. Nos vemos en la defensa. Buen finde. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós.